qué tal compañeros aquí regresamos nuevamente un vídeo quería mostrarles una pieza que me ha llegado por correo bueno previamente ya le quede mi información así es de qué voy a pasar a destaparla para mostrarles algo que compré tuve un poco de inconveniente con esta caja porque bueno yo no sé cómo trabaja el fedex allá con ustedes pero aquí la verdad en california esos de fedex son entonces me tocó irlo a traer hasta las oficinas no le repito no sé cómo trabaja con ustedes pero aquí con nosotros es de lo peor así que aquí está bien esta pieza viene exclusivamente desde japón aquí la tenemos la quería abrir previamente pero dije yo mejor la la saco de una vez en el en vivo mejor dicho en el vídeo bien protegidas la verdad esas personas de japonesas tienen otra mentalidad diferente a la de uno eso le ponen y le ponen cosas así es de que ahorita vamos a abrirla la verdad pues ni modo vamos a tener que y aquí está miren esta viene directamente desde esta piecita la encontré la vez pasada aquí está miren como pueden ver esta es una atómica como pueden ver esta es una atómica devolviendo el futuro está la time machine así que aquí la tenemos les digo me llamó mucho la atención así que aquí está miren es una atómica la la time machine pero japonesa y como pueden ver miren la verdad esta me falta de mi colección y tenía que estar acá ya ven que poco a poco se me va acabando el tiempo que tengo que reunir ciertas piezas para mi vídeo en diciembre así que aquí está ya la tengo acá conmigo esto fue lo que me llegó por correo camaradas coleccionistas también les quería mostrar otras piezas que me que me regaló mi mi amigo Javier amigo Javier un coleccionista que hay acá de yo vivo si pueden ver el error la tarjeta marca un carro miren y el carro es otro y cualquiera puede decir no que despegaste la la burbuja y lo pusiste no señores esta burbuja la verdad es bien difícil un básico tal vez de hot wheels pero lo que es este tipo de material es un poco imposible meterle un carro sin sin dañarlo aquí tenemos esto que me regaló mi amigo Javier y un saludo ya si llega a ver el vídeo mi amigo Javier y bueno ayer también mi camarada Javier fue a un toy show que hacen aquí en Pasadena y me yo como trabajo por lo regular no pude ir y ahorita les voy a mostrar unas piezas que mi amigo me me pudo comprar ahí en el toy show miren estas bellezas de Ferrari miren chulada la tarjeta la verdad está en excelentes condiciones de un 100, un 90 o un 95 miren estas otras este es supuestamente primera edición miren la verdad me he enfocado también mucho en tener Ferraris este otro miren ya tengo varios lo único que tengo en blister creo que estos son los que mejor tengo en blister así que aquí los tengo ya este próximo domingo si yo me presta vida voy a tener que ir a ese toy show yo también ese toy show se pone buenísimo hay de todo miren esta otra te parece ZAMAT chulada miren este otro están bonitos estos Ferraris la verdad no sé donde los han tenido pero la verdad las tarjetas están en excelentes condiciones les digo de un 100, un 95 un 100% las tarjetas mejores tal vez que las de ahorita y venimos con los últimos 3 en total son 10 lo que me consiguió mi amigo Javier y aquí está este otro miren tengo varios en tarjetas pero estos se van agregando más a mi colección en este otro y bueno vamos a cerrar con este este es bien similar lo único que cambia es la tarjeta miren no sé si es error o algo alguien que sepa me lo puede comentar pero miren es el mismo carro yo no le veo absolutamente ninguna diferencia es el mismo cambia la tarjeta y el nombre así que si alguien sabe me lo puede dejar en los comentarios así que esto es todo lo que me ha llegado camaradas coleccionistas esto es lo que tengo y les digo esta es la belleza que mandé a traer desde Japón para los que son coleccionistas de este tipo de casting de Volviendo al Futuro la Time Machine la DeLorean aquí lo pueden ver miren así que ya con esto me despido y espero que les haya gustado mi video así que saludos a todos nos miramos en la próxima cacería o en algún video que tengamos aquí de piezas así que saludos a todos si me cuidan bye